Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Tu amor es como un grito que llevo aquí en mi alma Aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Gracias por ver el video